muy buenas gente de youtube aquí con otro nuevo vídeo del roma donde nos habíamos quedado en esta parte que estábamos peleando contra todos déjenme ver cómo estábamos es cierto que acá había nuestro olvido acá nos habíamos peteado nos habíamos peteado realmente acá van a venir a atacar acá eso voy a esperar para defender y acá estamos creando otros posibilidades porque teníamos a él que creaban una esperanza me había dicho que era lo único que nos podía salvar bueno vamos a seguir acá este enclave da bastante asco este enclave tiene muchísimos problemas parecido que teníamos que crear esto estábamos juntando pero al final no hicimos nada yo acá me iba a venir acá este está bien este enclave está bien este está bien dentro de todo va a poder sobrevivir entonces tenemos un barco por acá no el barco no ya lo había matado el barco acá no tenemos nada bueno no importa pasemos el turno que pasa acá está el barco ya murió el barco remad por vuestra vida remad por vuestra vida nave de mierda no me atracan de todos lados nos atacan de todos lados gente nos atacan de todos lados gente nos atacan de todos lados gente la verdad que es difícil y bueno si es difícil es bastante difícil acción destruida el imperio se ve uno menos en el mapa por lo menos no estamos teniendo perdidas que es lo que a mi me importaba más que otra cosa no tenemos muchas perdidas bueno no tenemos muchas perdidas así que estamos bien acá tenemos unos tres acá nos está con una gran tropa que tenemos acá ellos siempre juegan con mucha caballería ese es uno de los factores que o nos puede jugar en nuestra contra o nos puede jugar en nuestro favor eh acá tenemos cuatro o cinco sería uno dos cuatro ocho necesitamos de estos acá tenemos cuatro cinco seis siete ocho con eso iríamos dentro de todo ya no me olvide esta gente yo soy normal ahora tendriamos seis siete ocho cuatro no cualquier cosa tenemos seis uno está de más dos están de más si vamos ahorrando el tinerillo espía no teníamos no se había muerto el espía que teníamos se había muerto no cuando siempre la habían matado cuando la mandé por acá podemos aprovechar que estos están medios inmunes ¿no? pero me asusta mucho esta ahí sin mucha caballería y yo todavía no evolucioné como para poder crear la arquería acá está pero crea crea estos crea los que tiran la lanza que la verdad que no sirven para nada son los estos ¿cómo se llaman? bueno no sé parecidos a estos pero yo creo que por acá tenía para crearlo y es más los había creado estos 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 la verdad que no sirven para nada son una basura para este este tendríamos que crear ese si vale la pena con los jóvenes podemos crear ya los arqueros vamos a pasar el turno no nos olvidemos con ese bueno esta la vamos a tener que pelear vamos a tener que pelear a todas mejorar un poco tendríamos que que agarrar un enclave apoderarnos agarrar un enclave por eso están todos muy protegidos hay que mejorar en el al cargo esa enclave porque soy muy malo en eso así que bueno vamos bueno la gente viene preparadilla eh viene muy poderosa viene muy picante me voy a ir atrás como hacemos siempre porque no voy a aguantar el el la no los voy a aguantar ahí no los voy a aguantar no voy a aguantar ni uno porque es dispersos encima me agarran la forma con la formación no pasa nada pero cuando te agarran solo o así que no están con la formación te los parten en medio ella viene así con la forma esta nos sirvió bastante esta formación esta formación la verdad que nos sirvió muchísimo gracias a esa formación no nos caímos todavía si no ya teníamos que estar pero que he reventado que he reventado la verdad acá tenemos dos ¿no? siempre viene mucho por ahí vamos a poner acá a ver que pasa con esta campaña de Roma de los griegos yo ansioso de terminar la campaña no por por pasar a otra a otro juego ¿no? más que eso por formatir la PC porque estoy grabando y me tira 6, 5 eh de grabación la velocidad un asco de velocidad malísimo de momento tuve que bajar un poco la resolución es que era la misma resolución que tenía pero la puse en 16 bits estaba 32 la puse en 16 así que no se va a ver como antes pero es un poco para que se vea un poco más rápido ¿no? porque la verdad que fue bastante lento cuando juguemos y más en esta en esta seta para que tenemos que pelear denme en un momentito quedan todos acá la formación la formación que usamos siempre formación de trampera la formación pasa si podés pasa si podés pero no podés nunca pasar pero bueno ya está les abro la puerta yo para que les abro la puerta para que entren directamente y no y no tendré que esperar así como ahora tengo que esperar un montón hostia mira 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 estos maricones ya se van para atrás que mala suerte con estos con esta gente se van para atrás vamos a ponerlos ahí vamos a ponerlos ahí tranquilos igual tienen todo el tiempo el mundo hasta que entren bueno las primeras que van a entrar son los de las del ariete ese que abren la puerta bueno ni siquiera avanzaron esta gente no avanzó absolutamente para nada que pasa que pasa que no avanzan que es ese ruido ¿me están atacando el ariete? ¿a dónde? no veo nada yo no se ve nada bueno me dirán cuando entren no me están atacando no me están atacando y yo atacar sería un suicidio si voy a atacar con esta gente sería un suicidio porque no no podemos hacer nada así que bueno nos toca esperar 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 si ellos no atacan vamos a tener que esperar que termine el tiempo de asedio así que vamos a hacer una cosa gente corto un poquito acá y cuando ya termine el asedio ahí vienen ahí vienen no dije absolutamente nada no he dicho nada no he dicho nada velocidad normal vamos a volver a poner a esta gente que se mueve dios mío ay porque se mueve sola no sé por qué o son muchos como que están muy apretados muy apretados este no va a poder porque este en cuanto llegue acá ya le tiran aceite le tiran los arcos con fuego el enemigo está en las murallas con las torres ya sólo las espadas y los corazones valientes podrán defender el enclave bueno estamos dispuestos a defender el enclave las escalas han llegado a la muralla pero el enemigo aún tiene que entrar en el enclave que nos está atacando no es una de la derecha no hay están ahí a las defensas interiores la muralla ha caido ante el enemigo y los dioses nos han abandonado Bueno, bueno Bueno gente, hace falta esperar Me parece que esta táctica que retorcean para atrás Es porque son muchos, son demasiados En una Con esta formación Son muchos y están Y se tiran para atrás Como que quedan como atorados Están tantos ahí Para defender Pero bueno Pero bueno, vengan Vengan, vengan Esto es una buena oportunidad para No es que me ataquen Ni van debilis ir con todos nosotros Pero no No vamos a llegar No vamos a llegar con el tiempo El tiempo No nos va a dar para poder atacarlos Nosotros a ellos Nos olviden que tenemos que crear los Que no terminamos de crear eso que estábamos creando Y no sé cuántos turnos nos iba a llevar Me parece que nos iba a llevar más de dos turnos O estábamos creando que teníamos seis Con los que volvimos a reestruir Eran cuatro Cuatro que teníamos que estar bien Los dos que había que reestruir Son seis Y necesitaríamos dos más O sea, ocho ¿Para qué? Para formar un cuadrado Un cuadrado con todos Y esperar que nos ataquen Porque no tenemos Tantos como para decir Bueno, que vengan a atacarnos O para decir Vamos a atacar nosotros directamente Si no, lo podemos hacer es como una O Ir encerrándolos como una O Pero el verso se necesita demasiados 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 Y no tenemos tantos Ellos son mucho mejor Aparte la caballería, la O Si tienes mucha caballería Te rompe la O y ya está Bueno, una vez que cayó la O Muertos todos Yo ya he probado la O Y no Si tenés mucho Si no Por eso pongo siempre Cuando viene Porque acá va a venir la caballería En los lugares que va a venir la caballería Pongo bastante grueso Podría ser La defensa Como dos, cuatro De De esta gente De 52 De 80 De 70 80 son Sí, 80 De hecho son de 80 Por eso podemos aguantar bastante bien Esos Sospitas que tienen ellos Esos que te tiran con No, esas Sospitas son Estos que estamos poniendo ahora Los De Roma Pero que te tiran Van cuerpo a cuerpo Y flecha Los que te tiran solamente La lanza No son muy peligrosos No son muy peligrosos Porque tienen poco daño No No, no No son Tampoco tan peligrosos Los son estos que están acá atrás A ver si se llaman Los pitas No Vélites Los vélites Que te tiran de lejos Eso no me sorprende mucho Porque Esos son medios A ver como vamos acá Vamos bien Oa, la victoria es muy segura Lo que yo hacía En este caso No sé si voy a poder Hacerlo subir tanto Pero yo no quiero con estos Porque estos son los Podemos agarrar uno de estos Yo lo que hago siempre Le saco la formación Se murió el general En el medio Bueno, ¿a dónde se están huyendo ahora? Tenemos que ir a atacar a fondo Si podríamos terminar Con esta gente de acá Avancen Avancen Un momentito Avancen Porque esto no va Estos están saliendo De la formación Con estos Podríamos venir a atacar acá Directamente Corriendo Estos voy a ir Con ellos Directamente Para adelante Esos son los lances Esos son los Caballería No son las caballerías Que tiran lanzas Esa no sirve para nada Es una basura Esa Estos van así Ahora vienen corriendo Y los ensartan Apoyen ahí Apoyen 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 ahí Esta gente sigue corriendo Vamos Sonhoritas corran Como la puta madre Los parió Ustedes también Vayan a ayudar Ahí Maten Todo lo que se pueda Estos están Bastante cayeron Bastante cayeron Caímos avanzando Acá Vamos Entonces cuadro Un avance Porque estos son lentos Porque si no iba de acá Y los agarraba De este lado Pero ya en este trayecto Pierdo mucho Vamos a probarlo Vamos a probarlo Creo que no voy a llegar Pero bueno No, no llego No llego Porque ellos van corriendo También Y de la carrera Yo pierdo mucho En este tramo Que hace muchachos Corranlos Afuera Quien se fue No, no No se fueron Casi ninguno Están todos aquí ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Gente Acá Vamos 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 La gente Tarda un montón Vamos a ubicar Vamos a ubicarlos ahí Esos Igual esta táctica Puede ser que funcione Porque ellos van Y vienen Van Y vienen Van Y vienen Esta gente Está corriendo No corre Absolutamente nada Hay que lastimar La caballería Tendría que corrérsela La caballería No se la va a alcanzar Nunca La caballería Sería una gran Sería una Baja Matar la caballería Sería lo mejor Porque a nosotros Lo que nos complica Es la caballería De ellos Más que otra cosa Es la caballería Bien Con esta gente Ya estamos bien Con esta gente Estamos bien Rápido Están hasta el lado Bolas Ya no están los huevos Vamos a un palanque Vamos, vamos Gente Rápido Por favor Por favor Que ya vienen Ahora cuando quieren escapar Yo lo hacía antes Pero con el comandante Lo dejaba fuera del círculo Y se la armaba Y después POM Entraba a detirir Cuando ellos me estaban atacando Entraba por atrás Y los hacía pedazos Lo que pasa es que Muchas veces Cuando son muchos Vienen por muchos lados Bien escapando Bien escapando Tendríamos que apretar Un poco acá Tirar un poco más Para adelante Con esta gente Más para adelante A esta posición Va bien Acá se están muriendo Pero no salimos Pero no salimos Nadie acá Tendríamos que avanzar Tendríamos que avanzar Vamos a ahorita Vamos a ahorita Madre mía Llegan hasta acá Vamos a caer Todos Bien Cayeron un montón En esta Acá me están atacando A esta gente La están atacando No sé quién La están atacando Ah en el pasillo Hay alguien más Vamos a hacer Mueron todos No perfecto Esto es perfecto Gente Porque ahora Saco la formación Este que tiene a 10 Me refiero Sería una tontería Vuelvan ya Vuelvan ya Rápido Rápido Mataron a otro Rápido 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 Hemos perdido Dos o tres Tropas Nosotros Ellos perdieron Todas Casi Esa táctica Funcionó Porque eran pocos Tendríamos que repetir La verdad Que fue muy buena Porque les reportamos Por este otro costado Que está acá Avanzamos de este lado Hicimos bastante gente De este lado Monomino No está acá De este lado Acá teníamos libres Vamos a ver acá Para ir para adelante Ya una vez que se liberó Fueron a los dos Para adelante Y cuando nos percibieron Hasta acá Cuando nos percibimos Cuando nos percibimos Hasta acá Bueno Indirectamente Nos pusimos acá El error que cometimos Es que nos teníamos Que haber metido Un poco más adentro Porque acá La torre nos daba Ese es el error Que nos bastó Bastante Saltó mucho Bueno 906 Despegaron ellos Nosotros 6.54 Solo vimos 412 De nosotros Y de ellos 39 Sobrevivieron Así que bueno Bastante bien No sobrevivió Casi nadie Yo leo a esa tropa Que me percibó acá Y me mató A esos que estaban ahí Esa es la única tropa Que habrá sobrevivir 39 No sobrevivieron A los 80 Así que bastante bien La defensa Bastante bien Funcionó Vamos a ver Que hacemos No sé si atacar Ahí ellos se fueron Pero allá Nos están atacando También Ese es el otro problema Acá nos van a atacar No importa No importa Gente Ahí tenemos Un montón de gente Que nos van a aguantar Pero en el clave Ves que Larisa Ya viene Otro grupo grande A atacarnos Ya se nos complica Un poco más Si viene un grupo grande Se nos complica Un poco más Esta gente con los barcos Me tiene La verdad Me tiene Bastante Con los huevos Los huevos llenos Vamos a reparar Acá La muralla Dijimos Un hackeo Vamos a crear Esto Para poder Crear La La Vamos a crear Nuevo barco No barco Dos de estos más Tres Vamos a reforzarlo Con uno más Y quedamos así Medio a medio Con el culo para aire Con el culo abierto Sin nada De plata Cuatro Cinco Seis Siete Podría aventurada No Pero tengo miedo Que yendo Me ataquen estos Si me ataquen estos Estamos bastante jodidos Porque la idea Es atacar acá Que este grupo Lo tiene medio Ahí en la Tuntún Yo esperaría Un turno más Yo esperaría Un turno más Acá Que estamos creando Que no se supe nunca A esto No lo vamos a crear No lo vamos a crear Porque directamente Mandamos otro paz Cuántos quieren Vamos a mandar Directo de acá A ver Lo vamos a crear Lo vamos a crear Vale Sigo creando Super Estos cuántos cuestan 644 Bueno Igual para defender Estos son un poco mejor Entonces son más económicos Creamos dos O sea que dos Le vamos a mandar acá Y después todos los otros Vamos a tener En ese enclave Que siempre es Este enclave Siempre es Atenas Donde Donde ellos Nos atacan Siempre es Atenas Para poder ingresar Estos dos enclaves Que están acá Es decir Nos atacaron Dos enclaves Estamos un poco jodidos Por eso quiero mandar Más gente A este enclave de acá Acá no podemos hacer nada Tenemos que esperar A defender Acá tenemos muy poca gente Acá no podemos hacer absolutamente nada Tampoco No nos queda nada Entonces nos queda pasar el turno Espera que nos ataque Parece que el grupo grande de Roma Se movió Como para atacarme a mí Si si se movió Como para ayudar Me parece que ellos Eran aliados Si mal no recuerdo Si señor Son aliados Mira vos Mira vos Son aliados Me van a venir a atacar Entre todos Y si me vienen a atacar Entre todos Me lo van a apoderar A la enclave Me lo van a apoderar Seguramente gente Ya tenemos ya Nuestro muchacho Vamos a dejarlo por acá Vamos a dejarlo ahí Si nos viene a atacar Quiero más para atrás A ver qué pasa acá Tenemos la pérdida ¿Quién ganó? A ver comandante Uff Ya tenemos la requería Pero igual me interesa más Que la requería Me interesa Estos ¿Cómo están? Ligeros Defensa total 24 Ataque 8 Ataque 10 Son mucho mejores Estos más baratos Proyecteros No, no compramos ninguno No compramos ninguno No nos conviene Los brutos Van a venir a atacarme acá Seguro ¿Cuántos? Es de una baranca Hasta 3 Hasta 3 ¿Cómo sería esto? Hasta 3 3 turnos Aguanta En clave Supongo que este También aguanta lo mismo Este no tiene murallas Seis turnos Seis turnos Se aguanta mucho Vamos a pasar al turno No tenemos nada que hacer Bueno, vino el ataque Vino el ataque ¿Cómo que sí señor? Arrancamos directamente Bueno, bueno gente Acá me voy a atacar 3 Directamente van a entrar Van a entrar No hay ninguna duda De eso Que van a entrar Porque no hay Absolutamente Nada de defensa ¿Por dónde entrar? ¿Por dónde entrar? ¿Por dónde entrarán? Yo creo que entrarán Mucho por acá Con este lado de acá Todas las puertas Están abiertas Eso Eso es una complicación Y tienen Todos costados Tienen una puerta Vamos a poner Bastante gente Acá también Porque me parece Que estos lados Van a ser los puntos Donde más van a atacar Este Y el del medio Por atrás No creo que Que hayan por atrás No dudo Bastante Que hayan por atrás Vamos a agarrar Estas dos Gente Siempre viene mucho Por este lado Este lado Su punto fuerte Para atacar Este es caballería Este es caballería Estas son más Zoblitas A ver qué pasa Con las zoblitas Si lo pongo Muy juntos Se mandan La macal Así que Lo voy a dejar Un poco más Así Si pasan Los primeros Me tienen que atacar A los segundos Esos son los sacrificados Este grupete Lo vamos a poner Acá de refuerzo Aza la misma táctica Sacrificio Sacrificio por Sacrificio por Grecia Vamos a ponernos Acá un poco más Adelantados Y me sobran Este Lo voy a poner Donde me pueden atacar En este costalete Este lo voy a deslizar Todo por acá Y lo voy a dejar acá Ahí estamos Este lo voy a dejar acá Y estos siete Que quedan así Medio el tum-tum Yo diría Que sería una buena idea Ponernos cerca De estos enclave De acá Yo diría Que si los pongo Más o menos Acá Sin la F Con la R Como que puedan venir A defender Pa' ir bien Igual por ahí Van a venir a atacarme No lo sé gente No eran muchos Pero bueno A ver qué pasa Vienen directo Vienen directo Como había hecho yo Si señor Vienen directos Cuando estén en este lado De acá Cuando estén en este lado De acá Vamos a ver por dónde Por dónde vienen Si siguen de largo Voy a tener que sacar Esa tropa gente De ahí Porque me van a A venir a atacar Van por aquel lado También Muy bien Ahí ya entraron A ver A ver A ver Uff Viene muy furiosa Esa caballería Pausa 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 Un poquito más De velocidad Un poquito más De velocidad Para ver por dónde Esa gente Esto es perfecto Gente Este lado Está perfectamente Cubrido Así que eso Es lo que pasa Acá Acá hay mucha gente Lo que vamos a hacer Es vamos a retirar Esta gente De acá Y la vamos a mandar Acá Corriendo Pero desesperadamente Los siete Los siete Los siete Pueden ser unos salvadores No me dijo Esta caballería No Vine para acá Se quedó Como guardiando Ahí Para que no No entre nadie Pero vine para acá Entran adentro Me parece Vamos para acá Vamos avanzando Vamos avanzando Rápidamente Nos ponemos Acá Mierda ¿Por qué me pone así? No Porque me confundo Sub y sub Normal Me confundo Cuando doy click Rápido Esa gente Esta gente Ya está en su posición A la mierda A la mierda Me cago en la puta Miren por acá Rápido 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 Muchachos Por favor No Eso no No lo ha tenido Eso sí que me viene De imprevisto Cayo El general enemigo Está muerto Sus hombres Ya saben Que se acerca A su fin Amantamos bastante Esta gente Todavía no llegó Estamos lejos Bruta caballería Mucha caballería Eso nos Nos parte A nosotros Murieron Por su sacrificio Un sacrificio Tenía que haber Todos los tipos De gente Vamos a llevar A esta gente Acá No Vamos a llevar A esta gente De acá Esta gente Se rindió Estos tres Se rindieron Que no sé Quiénes son Son los tres Que vienen acá No pasa nada Mierda El general Del Murió Es un Cementerio De De Generales De generales Muelen todos Los generales Que vienen A atacarnos Con esta formación Los hacemos Mierda Somos pedazos Venga Vamos Vamos Opa 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 Hostia Me cago En la puta Están entrando Acá La gente Se retiró Así que rápidamente Podemos Venir acá Salgan Rápido 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 Estamos complicados Tram por fin Si Tenemos que ir a romper ahí Esta gente Avancen, avancen, ustedes avancen Ustedes también avancen La gente sigue corriendo ¿A dónde está más o menos? Ya casi está No, no, no vamos a poder llegar Aparece a mí que no vamos a llegar Corriendo, corriendo Madre mía Están muy violentos Están muy violentos Aguanten Esta gente está corriendo Se van directo por ahí No llegamos a hacer absolutamente nada Con esta caballeguía por atrás Esta caballeguía no es la mejor No es la mejor Pero bueno, para esto va a servir Vamos allá No importa, no importa Bien, bien, bien Fueron absolutamente todos Percibamos acá Percibamos, percibamos Esta no salió Esta no salió La otra Salió mucho peor Esta salió Para el ojete Para el ojete Salió para el ojete Venga, con toda la caballería Allá adelante A los de adelante Para esto es buenísima la caballería Por eso hay que tener Uno o dos caballerías Muertos todos Bueno, la mitad sobrevieron de nosotros Gracias